Bueno, se levanta muy temprano, todos los días, después trabaja el mediodía, y un sábado lo hacemos a venir. Tampoco están grandes. Sí, laburar es otra cosa, ¿no? Vamos a hacer su sesión. Qué verdadero día. Bueno, vamos a ver el primer resumen de la semana, Alejandro. Vamos a encontrar, entre otras cosas, a un gran imitador. De un momento parece un gran imitador, y este es el caso, es un clube que no para, no para. Y mezcla, 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 increíblemente. Y después nos vamos a ver también al presidente de Venezuela, a Hugo Chávez, bajando en línea acerca del gol. Opinando sobre el gol y todo el lugar que se usa para practicar este deporte. Así es, pero antes te cuento a las chicas un consejo.